¿Qué cara de alcahuete tiene este X? YouTube es por lejos una de las plataformas de video más populares en todo el mundo, con millones de producciones disponibles para ver, disfrutar y compartir con tus amigos. Al ser tan masivamente popular, generó que un montón de usuarios puedan subir miles de videos a diario. Pero irónicamente esta al ser una de sus ventajas, paulatinamente se terminó convirtiendo en una de sus desventajas. Ya que, el sitio tiene una enorme variedad de contenido disponible, y puede que a veces sea un poco abrumador encontrar el video que estás buscando mediante el navegador. La página afortunadamente, tiene una serie de herramientas de búsqueda que pueden ayudarte a encontrar el video que necesitas. Y no, no me estoy refiriendo a sus benditos filtros de búsqueda, que son más inútiles que bocina de avión. Una de esas funciones, sería la capacidad de buscar videos basados en comandos que detallen una fecha específica. Esta última resulta conveniente si tu intención es querer encontrar contenido de un evento ocurrido en el pasado, o simplemente querés encontrar videos más antiguos relacionados a un tema en particular. En este tutorial, te mostraré cómo utilizar algunos de esos comandos de búsqueda en YouTube. Estos mismos te permitirán buscar videos que hayan sido publicados antes o después de determinado año, lo cual puede ser útil si estás buscando videos antiguos, o simplemente querés explorar contenido añejo dentro de la plataforma. Los llevaré paso a paso a través del proceso de búsqueda, para que puedan encontrar los videos que necesitas de manera rápida y eficiente. Lo primero que debemos hacer, es dirigirnos a la página de inicio de YouTube. Una vez adentro, hacemos clic en la barra de búsqueda en la parte superior de la página, y escribimos el tópico que nos gustaría buscar. Por ejemplo, si deseamos buscar videos de gatos, simplemente escribimos gatos en el navegador y presionamos Enter. Como podemos ver, acá se muestran varios resultados relacionados al tópico que decidimos buscar. Ahora, para limitar la búsqueda de videos publicados antes o después del año 2009, por ponerles un ejemplo, deberemos de agregar a nuestra consulta el siguiente comando. Before o After, dos puntos sin dejar espacio, y luego de los dos puntitos escribimos el año 2009. O bien para ampliar o reducir más el rango de búsqueda, pueden escribir el año que quieran, pero respetando siempre como fue escrito el comando previamente mostrado. El comando lo agregamos después de la consulta de búsqueda original, separado por un espacio. En nuestro ejemplo de búsqueda de gatos, la solicitud completa sería, Gatos Before 2009, o, Gatos After 2009. Una vez que hayamos agregado el comando a nuestra petición, presionamos Enter o hacemos clic en el botón para ejecutar la búsqueda. Y gracias a eso, nos saldrán todos los videos relacionados con nuestra consulta de búsqueda, que fueron publicados antes y después del 2009. Ahora ya saben cómo utilizar estos comandos de búsqueda en YouTube. Y como dato adicional, estos mismos también son aplicables dentro del navegador de Google. Por el momento eso sería todo por mi parte. Seguramente haga más de estos tutoriales en un futuro, que un poco de variedad no le vendría nada mal a este canal semi-abandonado. Así que ya lo saben, comenten, suscríbanse y activen su campanita a punta de golpes que después la hija puta no te notifica cuando subo un nuevo video. Puta carajo, me cago en Joe Biden, ajajaja.